un cordial saludo a todos los religiosos que siguen esta página se dice que lo prometido es deuda y lo prometido ha llegado a esta tu página con el nuevo programa de un olugo popó dice donde se estará hablando sobre aso juano en tierra no se lo pueden perder todos los miércoles a las 9 de la noche hora local de miami mi nueva a mi nueva a mi nueva